...compaña de donación de lentes Ojos de Esperanza, dirigida a personas de la tercera edad. Hoy estamos presentes en una campaña, gracias a la buena voluntad y predisposición de nuestro gobernador, para que hagamos esta campaña en beneficio de ustedes, para que puedan ver mejor y de ser más bonitos con sus lentes nuevos. Es una inquietud que veníamos desde el comienzo de año practicando con el gobernador, tratando de que esto se haga realidad, que llegue este día que podamos decir a todos los adultos mayores, vamos a donarles lentes de buena calidad a través de una óptica, la óptica de uno que está presente. La primera autoridad señaló que esta campaña será convertida en un plan, para que esto beneficie permanentemente a este sector. Entregando ustedes un proyecto, igual como los anteriores, eran proyectos temporales, pero ahora he pedido a nuestra gente de planificación, trabaje, por supuesto, en hacernos convertir en plan, en un programa, la entrega de lentes, la medición, la entrega de lentes a los adultos mayores, pero también la salud del estado. Ahora va a ser un programa permanente. Si alguien tiene un lente y necesita de aquí a seis o ocho meses, se perdió o necesita medirse, va a haber una oficina para que vuelva y ya tenga recursos para otro lente.